¡Dale, vive y vive! ¡Dale, vive y vive! Bien, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes y todas. Estamos hoy en un acto que requiere, que requiere la presencia de Hugo Chávez. Porque algo que debemos tener en estos actos es entender que la presencia de Hugo Chávez es fundamental en estas actividades. Uno, Hugo Chávez con su enseñanza, dos, llevó a tener y a practicar en una revolución. Hugo Chávez en todos los momentos que eran necesarios pedía disciplina revolucionaria. La disciplina revolucionaria que es tan necesaria para poder consolidarnos. Esto es fundamental. Hugo Chávez también nos enseñó a ser solidarios, a ser combativos, a ser gente. Y es por eso que yo, en medio del momento político que se vive en el país, en donde vilmente ha sido atacado el compañero Diosdado Cabello por el imperio norteamericano, en este acto, debemos de tener la conciencia de la solidaridad y el apoyo con ese compañero. Porque es necesario que toda la nación, que el imperio norteamericano entienda de que más que un acto contra un compañero de lucha, es un acto en contra de la independencia del país. Es por ello que el camarada Darío Vivas y mi persona nos hemos puesto de acuerdo para introducir en el acto la lectura por parte del camarada Oreste Desleal, diputado suplente de la Asamblea Nacional, del documento de desagravio que generó la Asamblea Nacional. Así que es importante, camaradas, que escuchemos, porque lo que se está haciendo en la Asamblea Nacional para apoyar al camarada Diosdado Cabello, que lo que dice ese documento es base para la lucha contra la derecha, es base para la lucha contra la derecha. Y ese documento, por lo tanto, vamos a escucharlo en la voz del camarada Oreste Desleal. Adelante. ¡Oreste aquí está bueno, los diputados!